No luchan en la estuche Ustedes me vieron llegar Sabían que no podía tratarse de algo menos que un dios Algunos me llaman un maestro de vida Un semental, un seductor, un antihéroe Su sueño húmedo ha hecho realidad Su majestad, su santidad El omnipresente, la jugosidad andando El paluchan en la estuche Su máxima expresión Supera a escorpión dorado Es el escorpión múltiple Es el escorpión dios supremo Que de su propia sangre Emergería el verdadero poder del escorpión En fase 5 Bienvenidos a... Bienvenidos Perdón el amor Fase 7 Antídoto No creían que fuera posible Pero con el tiempo han sido testigos de mi poder De mis evoluciones No creían que fuera posible 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!